Fuerza Regia se enfrentó a las Panteras de Aguascalientes. En el primer cuarto, el equipo local lograba ponerse adelante en el marcador 11 por 5. Antes de terminar el primer periodo, los de Aguascalientes ya estaban abajo en el marcador 21 por 12. Los felinos recompusieron el camino en el segundo cuarto, pues limitaron a 14 puntos a los de casa y sumaron 21 unidades para su causa. Al medio tiempo, el luminoso reflejaba un apretado 35 por 33. Fue por el último cuarto que el coach Juan José Cardona, estratega de la escuadra Regia, mandó la orden a sus pupilos de plantar una defensa de presión en toda la cancha. Dicha estrategia frenó por completo el ataque hidrocálido y provocó cinco pérdidas. Fuerza Regia sumó su décima tercera victoria de la temporada y tiene marca de 13 por 4. Por su parte, Panteras se mantiene al fondo de la tabla general con récord de dos triunfos y 11 de escalabros. El segundo juego entre ambas escuadras se llevará a cabo este domingo 6 de diciembre a las 16 horas. Con imágenes de Isaac Torres para Radio y Televisión Nuevo León informa, Paola Delgado.